Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano Ojo se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, ojo tiene amor escondido Todo el mundo Ay, que me da mi amor, que me da soledad, calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar, pero Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo quieras tú Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo ¡Viene ese coro! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul! Un eclipse de mar, pero ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo quieras tú ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul! Un eclipse de mar, pero ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo quieras tú ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que les cuantic promocionen en mi sol! ¡Ay, ay, 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 dis marcar de인이, tai Buddha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡cji翻, c城 هذه enNAB mais! ¡Gracias! 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 Pero las cosas cosas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última goma Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Coliseo, ya ahora te vas Sabes lo que yo pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti como yo algún día Coliseo, ya ahora te vas Sabes lo que yo En tu alma motiva ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti como yo algún día De tanto correr por la vida sin fenómeno No olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero No olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto jugar con quien yo más quería De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentira Me engañé sin saber que era yo quien vería De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tengo callada Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir ¡Suscríbete al canal! Ajuste, diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad, para que salves tus jimeras y tu felicidad. Diseñame, los besos que se llenan el pasaporte, para llegar al mundo donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más bengalas, si tu luz va junto a mí. Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho. Capricho, pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que aquí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. ¿Y el versito? Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mí, en mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo, que para ti, para ti nací. Diseñame. De vuelta a la rutina. De vuelta a la rutina. Nos vestimos sin hablarlo, la prisa puede más que la pasión, me pesa cada día, los recuerdos y los ratos, como dados clavan este corazón. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar. De vuelta a la rutina. ¡Y si no has quedado un poco bien! Sí mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho es suficiente que te adoro por la vida. Y si no has quedado un poco bien, y si no pudiera hacerte más el amor, Si no llego a curarte, que nadie puede aguarte más lleno Tarde muere lento, y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo Como fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar, que si nos queda un poco bien Si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida, y si nos queda un poco bien Y si no pudiera hacerte más del amor Si no llego a curarte, que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad, que es lo que tiene No se pinta tan miedo de perderlo para siempre Y en el grito Que si nos queda un poco bien Y si no pudiera hacerte más del amor Si no llego a curarte, que nadie puede amarte más que yo Si no llego a curarte, que nadie puede amarte más que yo Y mirar los ojos de quien morre en sus manos Y ver en el mar, se debater un sofrimiento Y hasta sentirse un vencedor Y si no llego a curarte, que nadie puede amarte más que yo Y si no llego a curarte, que nadie puede amarte más que yo Y si no llego a curarte, que nadie puede amarte más que yo Que ellos miran en velhos libros Y en los filmes, los arquivos Y en los programas respetinos de televisión Y el gusto amargo del silencio en su boca Y va a llevar de vuelta a una área fúria loca De una cauda expuesta a los dedos En sus últimos momentos Relembrada num troféu En forma de arpón No es posible que você suporte a barra No es posible que você suporte a barra Número 2 ¡Gracias! 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 Quiereme como te quiero a ti Damme tu amor sin medida Dame como abeja al vagán Llega la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón, tú ven, que me sepa potear Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal Quiero que me vayas Quédeme como te quiero a ti, a mí te voy a nacer Dame tu amor sin medida, tú dígame como abeja al panal Quita la pena, que me va la mierda en mi vida Realmente mucho siento, quiero que miras de mí Tengo un amor de pasión y te voy a aparecir Oye, quédeme como te quiero a ti, a mí te voy a nacer Dame tu amor sin medida, tú dígame como abeja al panal Viva la mierda en mi vida Quédeme, solamente una vez, para que sale mi herida Tú dígame como abeja al despertar Tú dígame como serré una sola en tu vida Quédeme, solamente uno, ya no hubo un hombre Quédeme que estoy viviendo el corazón Tengo un amor de pasión y te voy a nacer Cúrame, amando toda la vida Cúrame, solamente una vez Cúrame, solamente una vez Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja del pañal Llega la veja del pañal Ya ves la tensión y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto Sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en la que todo es mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad del mundo no la quiero Pero, querido Dejado andado a este amor Andado a este amor Para qué dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comer, no sabes Has dejado en la que todo es mi sentido Esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad del mundo no la quiero Si tú y yo Dejado andado este amor Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Es a mi lado, inventaré los motivos que sean necesarios para estar cerca de ti. Mira lo que has hecho que he caído preso y en un agujero de tu corazón. Y la libertad me juro por la que es sufrir, déjame atado a este amor, atado a este amor. Mira lo que has hecho que he caído preso y en un agujero de tu corazón. Y la libertad me juro no la quiero, déjame atado a este amor, atado a este amor. ¡Gracias! ¡Gracias! No vayas presumiendo por ahí. Diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, no creas que te haces un favor. Cuando le hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. ¡Gracias! 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 7 Y quiero seguir así, júbete de tus caprichos, para que quererte tanto vivir, para que tanto deseo, para que estén los amores. Que lo quiero y no lo quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! Que me separe de ti, no puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. ¡Gracias! 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 ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer. Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer. ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír. Mira, hoy serás mía por fin. Cierra los ojos, déjate querer. Quiero llevarte al valle del placer. Mira, hoy serás mía por fin. Cierra los ojos, déjame robar el secreto de tu piel. Déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento. Debe que tu cuerpo se acosta en mi calor. Entrégate, mi prisionera. La pasión no espera y yo no puedo más llamar. Abre los ojos y no me hagas sufrir. No te das cuenta que tengo sed de ti. A mí... Entrégate, aún no te siento. Hoy serás mía por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez. Déjame llegar ese rico que yo soñé. Entrégate, aún no te siento. Debe que tu cuerpo se acosta en mi calor. Entrégate, sin comisiones. Tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento. Debe que tu cuerpo se acosta en mi calor. Entrégate, sin comisiones. Tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Entrégate, sin comisiones. Tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Entrégate, sin comisiones. Tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Tu amor me parte en dos del occidente. Me clava de repente. Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico al verde menta de tu voz. Ponerme en un parcho a mi alma. Átame al pulgar, derecho de tu corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río. Como el agua de la fuente. Tibio, tibio, tibio. Con un beso que cae. Tibio, tibio. Y se enciende. Si es que acaso me quieres. ¡Romeo! Tu amor despierta y la azucarita de rosas me salpica. Y sin saber es una vía láctea que gira en mi vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimeta. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico al verde menta de tu voz. O le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar, derecho de tu corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Como el frío, frío, frío. Como el agua del río. Como el agua de la fuente. Tibio, tibio, tibio. Como un beso que cae. Tibio. Y se enciende. Si es que acaso me quieres. Tú quieres ser un parolito y encender tu luz. Ajá. Para encender tu luz. Hasta que quieras tú. ¡Rápido! Frío, frío, frío. Como el agua del río. Frío, frío. Como el agua de la fuente. Tibio, tibio, tibio. Y se enciende. Si es que acaso me quieres. Frío, 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 frío. Como el agua del río. Ojo caliente. Como el agua de la fuente. Tibio, tibio, me viene. Como un beso que cae. Y se enciende. Si es que acaso me quieres. ¡República Dominicana! Te quiero como lo quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes. Y hagarte sin primero pensar. Y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a Marte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte. Hazte loco que ya no puede más. Te quiero como lo que pueda Marte. Y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes. La vida que aún está por llegar. Y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a Marte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte. A este loco que ya no puede más. La vez que ya no puede más. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Luna que me puedes decir, que me puedes contar, que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir, que me puedes contar, que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando tengas la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando tengas la intención de casarte, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenza, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy yo cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mi vida Te amo Te amo Te amo La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé, voy corriendo en busca de ella Siempre en esa carretera Cuando la gente piensa en ella Ya quínteme para choque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Lluve, lluvia y cerrazón Cuando llueve, mi enviador deslices Baita el paraprisa, la negra de mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su piel Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé, voy corriendo en busca de ella Yo sé, voy corriendo en busca de ella Siempre en esa carretera Al volante piense en ella Ya quínteme para choque un corazón En nombre de ella Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé, voy corriendo en busca de ella Yo sé, voy corriendo en busca de ella Siempre en busca de ella Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya quínteme para choque un corazón En nombre de ella En nombre de ella Viviré en tu recuerdo Como un cimdiaguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide mi Dios Cuando vos estás en amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que siempre muero Me quedo en tus pupilas Me viento Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas de miedo Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar de ciervos Una frase silente La energía de un verso Y seré un mar de cierre Un planeta de ceros Esculpiendo una canción Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Y me ahogo en los mares Natalia Natalia De la distancia Tus recuerdos Viven Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto día ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? Que la amaneció Oye tú cantar Quien te cuidará Vivirá por ti Quien te esperará Natal Natal Ayer mi cama Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer Ya no ha vuelto más ¿Qué será que a ti? No te importa ya El atardecer Sufrer así Natal ¿Quién quiere? Quien te cuidará vivirán por ti ¿Quién te esperará vivirán por ti? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien le damos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y en voz de darnos un beso Encerrados en la luna Sé que de tu amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto de amor Eres secreto de amor Oye Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me pides, no suspires, no me amas Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo Les puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia Se llamen, se llamen como se llamen, para mí han sido la gloria Eso, eso Les puedo cambiar el nombre, para mí han sido la gloria Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como a un amigo más Como algo de siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti El sabor de tu piel Vea como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Quieres para mí Tengo todo excepto a ti El alma del de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Y el sabor de tu piel Pero me faltas tú Pero me faltas tú Tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada 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 Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor 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 Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me diría lo más o no Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Gracias por ver el video. Y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amara. Así como yo te puedo amar. Y ahora tú te vas. Así como si nada. Acortándome la vida. Agachando la mirada. Y tú te vas. No puedo olvidar. Eres como tú. Ana que arde. En el fondo de mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Y yo. Y yo. Y yo. Me pierdo. Y yo. 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 Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy ¿De dónde vengo y adónde voy? Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie Que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Yo me perdí Si yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llana que arde en el fondo de mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo que me pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas Cuando las cosas del todo no van bien Cuando me siento vencido por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebran pedazos mi alegría y esta de cuestas treparme Por la vida te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo de seguir Cuando pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro ganó la batalla Cuando pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Te juro ganó la batalla Te juro ganó la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Y entonces vuelvo a respirar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video